¡Ey, ey, ey! ¿Qué le da todo eso? ¡Esto es un amigo! ¡Esto es un amigo! ¡Eguardo un trompón! Bueno, que bien, saludos, aquí estamos una vez más en el Cuestazo con el Chico Santi, que soy yo en la avenida. Como siempre, contentísimos, señores. Antes de todo, recuerden que el Flow, la gorra, el Tichel es de Gran Espol, aquí en República Dominicana. Tú consigues todo lo que tú buscas ahí, hasta las medias. Y también si quieres un buen vehículo para montarte ahora, en Navidad, este mes que viene, gente buena, Tim Paul, en las Américas número 60. También recuerden que su aire acondicionado es de PIW Refrigeración. Y si quieres un apartamento, una casa, allá en Estados Unidos también está la gente de Rachel Reyes. Y yo, en el Mateo, te voy a castigar mejor vivienda y mejor lugar. Vamos a grabar hoy el Implemento 11.0. Y, ¿sabes a quién agarramos hoy? A Samuel Mata, el hermano de Fausto Mata. El tipo cogió una cuerda y se sofocó con lo imprudente. ¡Vamos ya! En tu caso, para ti, ¿cómo está en este momento la economía aquí en el país? Está bien, mal. ¿Eh? Está mal. Está complicada la cosa, ¿verdad? ¿No se pica bien para el sostén de la familia? De vez en cuando, a veces sí, a veces no. Ok. Mira, los apagones, los apagones, los apagones, por ejemplo, en tu zona, en tu barrio. ¿Cómo están en tu barrio los apagones? No, no, ahora mismo se está aportando bien la luz. Y yo la pago la luz. ¿Tú pagas tú la luz? A nosotros nos puse en un sistema de una cajita semanal. Vamos a hacer más serio. ¿Quién paga la luz aquí? Yo la pago. ¿Eh? Yo la pago. Nadie paga la luz. ¿Quién aportar? ¿Quién? ¿Tienes mil pesos ahí? Sí. ¿Y cómo usted me lo va a enseñar? Vamos para mi casa. Yo te voy a enseñar los recibos y voy a ir para la casa. Pero como quiera que no es contigo en entrevista, es con ellos, brother. Es con él contigo en entrevista. A menos. Nadie paga la luz. Yo la pago. Eso mentira. Tal vez tú no la pagas. Este tipo de jacate se te pone que... Papá, pero es con él contigo en entrevista. Dame un espacio con ellos. Yo la pago. Yo la pago. Corta, corta, corta ahí. Ahora me gusta escuchar a una gente baboso. ¿Baboso él? Tal vez baboso eres tú. No. Yo pago la luz. ¿Baboso él? Me gustó mi recebo al día. Yo pago la luz. ¿Usted es concha aquí, verdad? Sí, yo pago la luz. ¿Por qué usted nos dice que los cargos de aquí son delincuentes? Bueno, tal vez si tú eres delincuente es otra cosa. Te llama al primo mío. Te llama al primo mío. Si, llama a quien tú quieras. Llama a quien tú quieras. Si tú eres delincuente, ese es problema tuyo. Él dice que nosotros somos delincuentes, que aquí lo atracaron. Sí. Ahí. Maestro, usted pega su luz, ¿verdad que sí? Yo pago mi luz. Bueno, eso es lo que voy a decir, pero es que él mete un muchacho un fresco. Porque es que él no puede saber dónde vive nadie. Es que tú no eres fresco. Es que tú lo quieres un fresco porque tú no sabes dónde vive nadie para decir que el otro no paga luz. Usted es un apoyador de todo eso delincuente. Usted es un apoyador. ¿Usted sabe qué? ¿Cómo delincuente? Usted es fácilmente otro delincuente. Porque usted no puede decir que nadie. Tú lo quieres un baboso porque tú no sabes dónde vive nadie. Es un baboso. Baboso es usted. Baboso es usted. Cuidado. Que no paga luz. Que no paga luz. Venga, despegueme ese de lado porque usted no me conoce. No sabe qué soy yo. Venga, yo le he visto a usted cogiendo hasta cuero. A usted lo he visto yo. Cogiendo cuero. Pecozón, cojón. Pecozón. Pecozón. Ahí arriba. Ahí arriba. Te lo he visto yo. Esto es una mierda. Cogiendo cuero. Pecozón. Mira, hermano, ¿cómo te llamas? Kelvin. ¿Kelvin? ¿Es de aquí de la zona? No. Y llámame ella. ¿A qué te dedicas, Kelvin? Eh, almacén. 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 Ah, ok, ok. Mira, tú que trabajas en almacén, por ejemplo, ¿cómo tú ves ahora mismo aquí en República Dominicana la economía para ti, Kelvin? La economía ha bajado un poquito. ¿La economía ha bajado un poquito? Sí, en playa, en el almacén, que es de pollo, al menos. Me doy trabajo. Las ventas han bajado mucho por la cuestión de la escuela, esta cuestión de la tormenta. Ok, mira, ¿y la luz? En tu barrio, por ejemplo, la luz. ¿Tú pagas tú los tiempos? ¿Lo pagas? La luz se está pagando a tiempo, pero... ¿Tú lo pagas bien? Sí, normal. Normal. Aquí nadie paga. Nadie paga lo que te paga. ¿No lo has pagado tú? No, ni ese tampoco. No, no hay cuidado. Cuidado, eh, no es contigo. No, tú no pagas. Yo pago mis dos tiempos. ¿Cómo se más serio? Tú también. Corta, corta ahí. Ey, no es contigo la cosa, brother. Dame un segundo, espérate. Diez, pan. Coño. Hermano, retomamos la entrevista. ¿Qué pagas tú los tiempos, me dijiste? Sí. O sea, la luz se pagó, yo la pago a tiempo. Maestro. Ya, bro, eres de Panamá, no. La tontería, que ahí es que no me gusta que la gente hable miles de babosada cuando hay una cama. O sea, que eres un baboso. Claro. Oye, ¿cómo tú vas a decir que aquí, ¿quién paga lo en este país? ¿Quién paga lo? Él es un baboso. Que sí, mi hermano, ¿quién paga lo? ¿Quién paga lo en este país? Pero no lo paga ese, ninguna figura paga lo. No, pero que no se pongan a hablar disparate cuando ven cámaras, que son gente que se alteran cuando ven cámaras. ¿Paga la vaina? ¿Por qué tú eres un fresco, cara? ¿Quién paga lo? Sí, porque tú eres un fresco. No, maestro, porque usted tiene las caras que usted es un mantenido. ¿Mantenido? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que usted le quita al izquierdo al cuarto a la mujer, a la mamá suya? ¿O sea, que es un mantenido? Claro. ¿Y tú me decís que usted paga lo en este país? Dime que este pana es de aquí, porque es que ¿qué se está pasando? No, 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 no. Yo estoy aquí parqueando, estoy aquí y todo aquí. ¿Esto está aquí? ¿Papá, pero lo pongo este de ahí ahí. ¿Qué? ¿Parece el mamá mantenido que yo? ¿Por qué yo parqueo aquí? ¿Por qué para zumbir pero ahí? Exactamente. ¿Tú eres vicioso? ¿Tú eres vicioso? ¿Tú tienes la cara viciosa? Suéltalo en banda Grande, aquí es Randy Mira, disculpa la intrusión Mira, estamos en la calle en este momento Para saber cómo está la economía de la República Dominicana Y sobre todo los dominicanos Que se fajan, que trabajan día a día ¿Cómo es tu nombre, hermano? Kelvin Rodríguez Mira, ¿a qué te dedicas? Te dije, en el almacén de pollo Ahí uno trabaja con lo que es la carne Distribuyendo la carne Y porque trabaja en esa área, que te digo que la economía ha bajado un poco Los precios se han mantenido regularmente Pero también Lo que es la salida y la entrada Está flojo Los apagones, por ejemplo Los apagones son reales Son reales ¿Tú pagas tu número? 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 Dame banda Bueno, tú tienes banda hace mucho Dame banda Hablando babosidades cuando tocó una cámara Ah, pero un baboso Él es un baboso ¿Hablando babosidades cuando tocó una cámara? Dame un baboso Pero tú tienes banda hace mucho Despegate que yo soy militar Despegate ¿Qué? Que yo soy militar Despegate Despegate que yo soy militar Cabello bueno Despegate cabello bueno Que yo soy militar ¿Cómo te llamas baboso a él? Baboso Son gente que porque ven cámara contigo Que sale una vaina de video Quieren hablar babosada Que digan la verdad Esa son gente mantenida del gobierno Él va a mandar el tapón ¿Qué vas a tener? ¿Qué quieres que fue? ¡Qué fue! ¿Vamos a los ceros? ¿Fue, tu eres guapo y? ¿Fue, tu eres guapo y? ¡Fue, tú nunca peleado! ¿CO generalmente me ha peleado? Oye... ¿Que tú nunca peleado? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Echa para acá, ¡Echa para acá, echa para acá ! ¡ESA para acá! ¡Mirate, que petobo! ¡Lorra ahí tú! ¡Ven! ¡Para tema! ¡Mire verse, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cuáles son los papeles! ¡Cuáles son los pros de los papalos! bueno seguimos en la calle señores chico sandy verdad que así bueno mira ahí está tiene el micro y mira quién está allá mira quién está allá mira quién está allá mira samuel samuel y ese samuel mata lo viste ya si ya lo ve ahí lo viste ya estamos vamos a la vuelta el que lo que se mueve samuel mata señores comediante duro aquí en república americana tremendo humorista y qué cosa del cariño de la gente y está en chupadera que son los que nítido samuel mira pero te veo con un flow encendido pila de prenda que me conoce sabe que yo soy un tigre un moreno activo hermoso hermoso frondoso sigue todavía con tu humor uno de los personajes que me ha gustado de ti el palo que sí palo fresco uno de los personajes más pegados actualmente por encima de boca de piano por encima de por encima de muchos porque ahora mismo tú puedes buscar cualquier comediante y como cómo está en este momento entonces entonces dijiste algo importante ahí y es que tú haces un personaje por encima de foto de mata si hdp foto no tiene un personaje pegado como ese no tiene ni siquiera los muñequitos que todo el mundo lo conoce en youtube ni siquiera el ritmo y miguel tienen un personaje así pero me callaron es que lo que pasa que tú sabes que siempre aparecen vainas y gente yo no le hago caso hermano como tuve este momento tú quieres hermano hermano tú quieres dominicano aunque tú se ve que tú está bien la parte económica pero mucha gente que está mal como tú este mundo la economía en el país la economía en el país yo no te sé no te sabría decir cómo está la economía porque si te digo que está bien la gente va a decir ahora 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 sí que bueno es así es porque tú te está buscando es su arete maestro la gente con de su edad no tiene no puede estar usando arete hermano es falsificado entrevista le va a ir primero corta esa vaina corta ahí corta ahí corta ahí corta ahí entrevista la vaina corta ahí sal de ese loco damos un segundo eso es el ente mira ese es el EIS ese es Samuel Mata un comediante del país no sé quién es él yo te coloco a ti que te pegue una foto si pero así no loco y cuando viene acá coño vamos 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 a ver vamos a ver por favor qué tiempo vamos a ver no esto es breve mira Samuel entonces en este momento en este momento tú dices que todo está bien la economía en el país no sé porque hay gente que no no la están pasando bien y hay otro que sí yo no puedo decir exactamente yo estoy viviendo dignamente tranquilo yo no te puedo decir que me está llevando el día por eso no te puedo decir que la economía está mal los apagones como tú en este momento los apagones tú pagas tu luz el tiempo lo pagas tu luz sí sí y gracias a dios por el sector donde yo vivo tú pagas tu luz bien a tiempo sí claro porque tú sabes que uno no me hace más serio maestro mire aquí nadie paga luz y menos de la figura él tiene un punto la gente dice que sale en el embarque él tiene un punto no te meta la entrevista Doco ey 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 la broma tío Sí, por aquí, así no, escúchame, coño, así no, vamos, escúchame. Es una broma, güey. Sí, pero es que tú eres, es una broma, es una broma. Si no, mano, dos fosres interrumpiéndolo a él. Ah, es una broma ahora, es una broma ahora. Es una broma. Es una broma. Vamos a él, escúchame, es una broma. Es el imprudente, el imprudente, el imprudente. Es tuyo. Trabaja conmigo aquí en el equipo. Es una broma. Es tuyo. Trabaja conmigo en el equipo. De veras. Es una broma. Yo no creía eso de ti, chico Sando. De ti. Oye, qué necio el tigre de mano. Aquí han venido. Aquí han venido. Aquí han venido. Porque ya le salieron a hacer un libro, hombre. Aquí han venido de cámara oculta, que te meten en una jipeta. A mí me han hecho como ustedes, pero de ti. ¿Sabes cómo la vaina que está montado? Estamos en el coño, gracias, mano. Mira. No te enfocaste. Ahora voy a tener que beberme otra cerveza. Mira, realmente, realmente. Ahora, este la tiene. Este la tiene. Así son los zozobristas como ellos. Oye, también con cara de loco. Cara de loco. Dile la verdad. Cara de loco. Y no lo bañaron tampoco, para eso. Ahí fue que me engañó ahí. Samuel, Samuel. Samuel, descríbeme qué pinta es. La cara de qué pinta. Un piper. ¿Eh? Un piper. Un piper. Lo supieron vestir. Si esa era la vuelta de él, lo supieron vestir. Porque yo dije, este tiene que apoder. Ya yo me di cuenta. ¿Vamos a invitar a la gente a que te siga en tu canal de Instagram, en toda tu plataforma? Mi gente, estoy sofocado. Después sí, es mejor que te quite ya. Que todavía. Y él es tan dichoso que me apareció un palo donde él se paró. Ya lo sabe. Mi gente, en mis redes sociales, arroba SamuelMata05 en Instagram. Así mismo también en TikTok. Y mi canal de YouTube, SamuelMataOficial. Así que ya ustedes saben. Ok, entonces me decía, ¿tu nombre cuál es? Pascual Ramírez. ¿A qué te dedicas Pascual? Bueno, me he dedicado a la bola de transporte hasta el momento. Dame un segundo, espérate, papi. Dame un segundo, por favor. Corta ahí. Corta ahí. Hermano, ¿cómo tú ves en este momento aquí en el país la economía? La economía ahora mismo no está bien. Hay que ser consciente. No está bien. Y hay que ser claro y precisión. La economía no está bien. Está todo... Vamos a respetarnos. Usted va a decir que... O sea, económica no está bien. Porque no se puede ser apasionado. La economía no está bien. Sí, pero no es contigo con el caballero aquí, hermano. Usted quiere que el gobierno le dejo, me viene a ver. No, no, yo trabajo para mantenernos. No, pero así no, con Dios. Mira, corta ahí, corta ahí. No, no, ve acá, ve ahí. No, no, ve acá, ve ahí. No, ve acá, ve ahí, no. Ey, ey. A él que termine la entrevista, ya. Ey, damos el segundo que no es contigo, brother. No, pero que termine la entrevista, porque estamos mirando como que... Y entonces, a mío, a él, el problema. Mira, en este momento, los apagones en tu barrio, en tu zona, ¿cómo están los apagones en tu barrio? No, yo no me estoy quilleando, pero que la mierda. Es que tú eres también muy impruente, brother. Tú eres muy impruente. Estoy peor, más tarde, la corta, hermano. Escúchame, hermano. Está bien. Los apagones, no. Tú pagas tu luz de tiempo, tú pagas tu luz de tiempo. Trabajamos con recarga, pero ahora mismo se está aportando más o menos. Tú lo pagas tu luz bien. Sí. Mira, charlatán, ¿y aquí quién paga luz? Charlatanazo, ¿quién paga luz? Esto es una parodia que están haciendo. Es un show. ¿Qué trabajas contigo? Es una, yo no lo conozco. Es un show, es una comedia. O explíquenme. Pero si eres payaso. No, no, respéteme. Pero que no es contigo, loco. No es contigo, papá. No, pero tú no me estás respetando. A mí, dime, Carlos. Es que no es contigo tampoco, brother. No me gusta escuchar a la gente hablando. No, pero tú no me estás respetando a todos mis. Es lo que tú eres un baboso. Es que tú eres muy decente, loco. Es que no es contigo tampoco. No es contigo, hermano. Papa, pregúntele a ese señor que va a decir... Maestro, maestro, maestro. Disculpe, maestro. ¿Cómo usted, maestro? ¿Cómo usted ve en este momento la economía? La economía aquí en el país. La economía está mala. ¿Está mala la economía, verdad? Sí. ¿La luz te paga solo el tiempo? No. Vamos a ser sinceros. Está mala la economía. Ya, mi hermano. Está mala la economía. No, no, no. ¿Qué es chonico? ¿Está trabajando aquí contigo? Yo creo que ese elemento. Si no andamos con ustedes. Yo no creo que ese elemento. Estoy preguntando. Mierda. Borra eso ahí. Borra eso ahí. Borra, borralo. Pero la luz te lo paga el tiempo, lo importante. Sí. Nosotros... Yo pongo mi recarga a tiempo. ¿Quién paga luego aquí? Te guardo un trompón. Ahí que me importa a mí. Ah, pero los militares no mueren. No es así. Ah, pero los militares no mueren. Es que no es contigo de entrevista, loco, con el caballero aquí. Pero los militares no mueren. Pero no, que no me ofreca a golpe. Es que no me ofreca a golpe. Pero que no es contigo de entrevista, papá. Es con él aquí, brother. Dame un segundo, mano. No, no hay gente hablando baba, porque ven cámara. ¿Cómo baba? ¿Él hablaba baba? Baboso. Diciendo que la cosa está mala. ¿Qué es lo que le ha hecho? ¿Usted con usted? ¿Usted con usted? Sí. No, yo no conozco a este tipo. ¿Él y usted se conozco a usted? Venga, usted es otro apoyador. ¿Eh? Amigo, pero vea acá. Es que es lo que usted tiene. Esto está mal de la mente. Bueno, ahí está. Podemos ver el Imprudente aquí en República Dominicana. ¿Cómo la gente coge la cuerda? ¿Cómo se quilla la gente? Además, también, esa mata, señores. La primera parte, atento a la segunda parte aquí del Imprudente. 11.0. También recuerden que el Flow es de Gran Sport. Y además, también, si quieren un buen vehículo, gente, vuelan a tiempo. Además, tu aire acondicionado es de PIW Refrigeración. Recuerden, suscríbanse y también activen la campanita. El encuestazo con el Imprudente. ¡Qué vainilla! ¡Qué vainilla!